Tumba, tumba y retumba, tumba caña cubano, toda cuba la tumba, con la mocha en la mano. Tumba, tumba caña cubano, que Cuba la necesita, para estar en el mercado, con su azúcar sabrosona, para los pueblos amigos, para los pueblos hermanos. Tumba, tumba caña como yo, tumba caña los bancarios, tumba caña como yo, tumba caña los obreros, tumba caña como yo, tumba caña los jornaleros. Tumba, caña como yo, metalúrgico tangé, tumba caña como yo, en la cubana de acero, tumba caña como yo, tumban, tumban, tumban más. Tumba, caña como yo, tumban, tumban, tumban más. En Cuba, en Cuba, en Cuba, todo el mundo tumba caña, y en la cubana de acero, todo el mundo tumba caña también. Tumba, tumba caña como yo, 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 la cubana de acero, tumba caña como yo, 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 tumb tumba más caña también, tumba caña como yo, tumba 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 más, tumba caña como yo, tumba 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 más.